Muy agradecida con nuestro queridísimo Rulo Ortubia, director del Nevado Solidario de Oro y nos ha dado esta gran oportunidad de estar presentes en este bello lugar de San Rafael, en esta grandiosa bodega y barra que nos abre sus puertas para exponer nuestras obras que las traemos de diferentes artistas de México, que se ha reunido para hacer esto desde que iniciamos en Brasil, continuamos en Colombia, en Medellín y ahora pues finalizando este viaje, esta ruta tan maravillosa de nuestros queridísimos artistas presentes y pues que les puedo decir que para mí es un honor, un orgullo, mi querido Rulo, para todos ustedes esta bienvenida que nos han hecho tan maravillosa y estamos contentos y agradecidos de estar aquí. Sí, soy Belinda Pérez, soy directora de Expo Arte 21, estamos muy agradecidos por recibirnos y estar aquí con las obras de los artistas mexicanos, con el tema de los huizarica, que es una etnia indígena de México y estamos presentes para traer un poco de nuestra cultura. Manejaron diferentes técnicas, están trabajadas con acuarela, algunas con acrílico, otras en óleo, trabajaron el collage y hay fotografías, realmente sí, hay unas que tienen bordados, entonces sí hay una variedad y mucha creatividad por parte de cada uno de los artistas. Estoy que muero por presentar a mi queridísima Gaby Robaldo, una gran representante de hace ya más de 4 o 5 años de México en Cestal, pero ella es maravillosa, está en Buenos Aires, Argentina y ya no voy a hablar más, solo decirle que estoy muy agradecida a mi Gaby porque estás aquí y continúa por favor. Estoy muy agradecida por poder participar, lo que he aprendido para poder hacer esta obra, porque tenemos que leer, los que no somos, yo no soy mexicana, soy argentina y me han invitado a meterme en un mundo hermoso que es el de los huizaricas, los huicholes también, ¿no es cierto? Que una maravilla, bueno, la inspiración que genera poder leer y entender a este grupo originario, ¿no es cierto?, de la cultura ancestral mexicana. Así que para mí es un honor porque forma parte de mi obra, de mi obra madre que es lo que yo hago. Y muy emocionada porque después de tantos años conocer a Pati en vivo y en directo. Eso es algo hermoso, hermoso, hermoso. Así que bueno, agradecida a vos, al Nevado Solidario y a toda la gente que me recibió con muchísimo cariño hoy acá, muy temprano a la mañana. Con todo gusto, pues muy agradecida al Canal 10, que es muy importante para nosotros, para todo el mundo, porque esto va a estar compartiéndose en todo el mundo, que nos han dado esta gratísima oportunidad de estar aquí y vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de que tenemos artistas, tanto de Guanajuato, de Monterrey, de Argentina, de Buenos Aires, acá de mi Gaby, de Bogotá, de gente muy importante, de artistas muy importantes, muy buenos y muy contenta, muy contenta. Muchas gracias. El tema, como lo dijo un poquito Gaby, es algo que nos profundiza, es algo que nos llena de este orgullo de nuestras tradiciones, de nuestra endia y que estamos muy complacidos para compartir con todos ustedes. Canal 10, muchas gracias, abrazos y bendiciones.